¿Los regidores, como una niña, han aprobado la... Yo creo que, yo creo que qué se llama esto es políticamente, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, usted mira, digamos, los regidores, digamos, ¿no? Digamos, por ejemplo, digamos, el señor que se llama Paz Cueva, es el señor de Marco Leo Pastor, ¿no es cierto? Marco Leo Pastor, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema? Yo creo que tengo toda la fe en el jurado nacional de elecciones ya se decía esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún problema, estoy tranquilo, tranquilo, no hay ningún problema, ya eso, digamos, se definirá, digamos, de acá a 15 días, un mes, dos meses, no sé cuánto, de que estará el jurado nacional de elecciones. ¿Y para qué se den cuenta? Yo tengo todos los documentos respectivos, no tengo ningún problema, digamos, pero para mí, ya es, efectivamente, políticamente, porque lo han utilizado al señor Paz Cueva. Señor alcalde, se habla, se rumoría que también habría otro caso de repotismo dentro de la munición. Sí, 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 la verdad que está involucrando la señora Yanessi de Saca, esta, digamos, su mamá, su mamá o su suegra, y también, digamos, la señora Rocío Cruz, su papá trabaja hasta ahorita mismo. ¿La responsabilidad política? La responsabilidad políticamente, sí, pero, digamos, yo no soy nadie para, digamos, decidir una vacancia, no es su problema, pero para mí, amigos, le digo, todo es políticamente, pero ya, ¿qué puedo decirles más, no? Digamos, ahorita mismo, ellos se han puesto de acuerdo, todo, y tampoco no voy a caer, no voy a caer en ellos porque, digamos, no quisiera, digamos, salir ya más a hablar, salir más que se llama allá adelante, porque, digamos, no quiero yo, no quiero yo hablar más, ya se definiría, digamos, el jurado de la munición. ¿Tiene usted plena confianza que el jurado de la munición de la munición? Claro, por supuesto, por supuesto, primeramente van a pedir documentos extraídos, digamos, por meses de partes, porque no lo han hecho, han estado trabajando, hay personas, en la munición de la munición de la munición de la munición, y en esa tesorería ya han sido extraídos, primeramente. Se ha hablado de robo, ¿no? Se ha hablado, sí, hay un robo, hay una denuncia, y sí, hay una de la de bien que ya se encargará. ¿Se ha abierto proceso administrativo dentro de la munición? Sí, se ha abierto ya también proceso, los funcionarios, todos esos que van a caer, ya, pero, entonces, ya, digamos, como lo vuelvo a repetir, el jurado nacional de lesiones definirá, digamos, para que estén tranquilos ellos también, pero se conoce la gente, cómo han venido trabajando conmigo, pero la verdad, la verdad, sí, le digo, señor periodista, qué mal, qué mal, porque yo, digamos, desde enero, no, pero se ha apoyado, ¿no? Se ha apoyado en una cosa, en otra cosa, y no pensarlo, yo quería, digamos, saber con quiénes estoy trabajando, ¿no? Entonces, realmente, cuando uno apoya más, o le da a una persona más, peores, peores. ¿Este acuerdo va a significar, o va a mediar en algo de trabajo que usted tiene en esa acción? Para mí, para mí, para mí, señores, señor periodista, para mí es importante, es importante cómo, digamos, cómo miras tú la persona de atrás, la persona de atrás, ¿no? Va a tu casa, te habla bonito, otra cosa, ¿no? Y la verdad, digamos, no sé, porque hay personas que están atrás de esto. ¿Podríamos decir que se equivocaron en escoger a los dirigidores? No puedo decir eso, no puedo decir eso porque son personas sanas, no puedo decir esas cosas porque no me gusta a mí difamar, digamos, si yo tomo esa decisión, lo correcto, pero, como dice, ya se encargará, digamos, la OCDE, el jurado nacional de las elecciones. ¿Otra pregunta?